Con homenaje de cuerpo presente en la sede del Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz del Centro Histórico de Tepic, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit El Secán, Sociedad, Artistas, Alumnos e Integrantes de la Escuela Superior de Música, le dieron el último adiós al violinista y maestro Miguel Ferrer Hinojosa, quien dejó de existir el día de ayer en un centro hospitalario al presentar complicaciones en la garganta y problemas de asma. Es Rafael Alfredo Almanza Aguilar, director de la Escuela Superior de Música, quien a nombre de sus compañeros lamenta la tan lamentable pérdida del artista cubano. Sí, se trata del maestro José Miguel Ferrer Hinojosa, quien bueno hasta ahora fungía como maestro en la Escuela Superior de Música y era el director de la Orquesta de Cámara de Nayarit Manuel Uribe, desgraciadamente pues ayer dejó de existir, con lo que pues Nayarit ha perdido un elemento valioso en la cultura de Nayarit, vaya la redundancia. Un gran músico, un gran amigo, pues nos ha dejado este día. ¿Qué les deja a todos, o sea, esta inesperada muerte? Pues esta, pues dolor, primeramente dolor. Y bueno, un gran vacío en el ámbito musical Nayarit, ya que él prácticamente era quien se encargaba de hacer los arreglos de la orquesta. Hizo, ahora que en el 2011 fuimos al Cervantino, él fue el productor, el arreglista de toda la obra que llevamos al Festival Cervantino, donde hubo una participación interdisciplinaria de todos los artistas nayaritas y fuimos a representar a nuestro estado. El maestro de la Escuela Superior de Música y director de la Orquesta de Nayarit, Manuel Uribe, y violinista cubano José Miguel Ferrer Hinojosa, se casó con la nayarita María Ester Martínez del Real, con quien procuró dos hijas, Dulce Isabel y Francia Jazmín, de 18 y 10 años respectivamente. El cuerpo del violinista cubano, según se informó, será cremado y enviado a su tierra natal, donde actualmente viven sus padres y hermanos. Un excelente músico, arreglista, pianista, bajista, violista, un excelente maestro, pues un gran músico. Era un hombre alegre, siempre optimista, siempre preocupado por el quehacer musical de Nayarit, siempre preocupado por la institución como la Escuela Superior de Música, la Orquesta de Cámara, siempre atento con los jóvenes, alumnos de la Escuela Superior de Música, a quienes les daba el tiempo incondicionalmente, incluso sábados, domingos los atendían, no importaba la hora ni nada. La Escuela Superior de Música pierde un pilar fundamental para la escuela y Nayarit, por supuesto, por supuesto que pierde un gran artista, de lo más valioso que tenemos Nayarit, aunque él no era Nayarit, era cubano, pero ya tenía más sangre Nayarit, ya hasta cantaba de banda. Entre los artistas presentes en el homenaje de cuerpo presente del maestro Miguel Ferrera Hinojosa, se pudo observar la presencia de Guido Rochin, ganador de la Voz México 2014, entre otros que con su voz se unieron al merecido homenaje.